Tu eres mi amor, eres mi pasión, cambia toda mi tentación Tu eres mi amor, eres mi pasión, cambia toda mi tentación Pensamiento, mi corazón la deja al cien por ciento Saber que tengo a la mujer que quiero por siempre tener Ver con ellas a mis hijos, crecer que el amor existe entre yo y yo Yo, yo, feliz al saber que tu eres solo para mi Tu confianza, depositada en mi, ver tus ojos feliz, no afestado, me hace más feliz Me hace vivir un mundo diferente, porque sin ti todo es diferente Atreverme a reír contigo, no hay nada más hermoso que sonreír contigo Me siento como si estuviera en mi propio abrigo Donde me acojo y me siento protegido, protegido Tú eres mi amor, eres mi pasión, cambia toda mi tentación Tú eres mi amor, eres mi pasión, cambia toda mi tentación Suele suceder que el amor no corresponde, risa y llanto, pasión de noche Mirada objetiva, el amor detrás de risa, sueño con hacerte el amor en la luna Ya el momento que tu mano abertaba mi espalda Sentido de locura interior, momento de odio y también de amor Como te explico, que en mi corazón no tiene sentido sin tu amor Momentos de locura y también de pasión, es excelente nuestro amor Es excelente nuestro amor Tú eres mi amor, eres mi pasión, cambia toda mi tentación Tú eres mi amor, eres mi pasión, cambia toda mi tentación Tú eres mi amor, eres mi pasión, cambia toda mi tentación De nada, no hay tiempo Tú eres mi pasión, cambia todo mi tentación Tú eres mi pasión, cambia toda mi tentación Tú eres mi pasión, cualquier layer